A continuación, Matemática Quinto Primaria. En esta oportunidad desarrollaremos, ustedes y yo, el tema Razones y Proporciones. Esto en el área de Matemática. Por favor, de entradita te voy a pedir que saques de tu mente la idea de que la Matemática es aburrida, compleja y una cosa que no podemos entender. Para nada. La Matemática es lo más alegre, lo más fácil, lo más sencillo y alrededor del cual se mueve todo lo que gira en este mundo. De manera que es importante dominar los conocimientos matemáticos y vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, este tema les va a ayudar a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Pero bueno, antes de empezar, vamos a hacer la siguiente recomendación. Bueno, recuerda que debes lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Este lavado debe durar por lo menos 20 segundos. Tenemos que lavar el anverso y el reverso de las manos. Vamos a darle un caluroso saludo, un cariñoso saludo a nuestra amiga Ruth que nos acompaña con la lengua de señas. Bienvenida Ruth y gracias por estar con nosotros. Entonces, yo sé que en alguna ocasión ha sido cuando estábamos en la escuela, cuando asistíamos a la escuela, recordarás tú. Vamos a recordar un poco de esos alegres días. Cuando estábamos en la escuela y a las 10 de la mañana más o menos, rin, sonaba el timbre y todos salíamos y corríamos y hubo que hay. Llegábamos al lugar en donde estaba la refacción y veíamos que había un cartel que decía, tostadas, un quetzal, jugos, dos quetzales y cosas por el estilo. La cuestión era sencilla si íbamos solos y comprábamos una tostada. Bueno, todo era muy sencillo. Pero si yo iba acompañado de mi amigo y de mi otra amiga y de mi otro amigo y de mi otra amiga y otro amigo y otro amigo y otro amigo y nos juntábamos muchos ahí y todos queríamos comprar una tostada, ¿cuánto teníamos que pagar? Muy bien, a veces hemos ido, por ejemplo, mamá, antes cuando podíamos salir libremente a la calle, mamá nos enviaba a la tienda y nos decía, mira, me vas a comprar tres libras de frijol. Y en la tienda el señor que atiende la tienda nos decía, mire, una libra de frijol cuesta cuatro quetzales. Y empezábamos nosotros, pero si quiero tres libras, ¿cuánto tengo que pagar? Y las cosas a veces se tornaban un poco complicadas. Muy bien, hoy vamos a hacer eso mucho más sencillo. Déjame contarte que cuando comparamos dos cantidades, por ejemplo, el precio con la cantidad de tostadas o el valor, el dinero con la cantidad de libras de frijol, estamos formando una razón. Entonces, vamos a llamar razón a la comparación de dos cantidades. Entonces, podemos hacerlo de la manera siguiente, si tú quieres, con nuestros números racionales. Tres es a cinco, podríamos decir, si compro tres tostadas y cada tostada vale cinco quetzales, sería el planteamiento de nuestro problema. Bueno, otra razón podría ser esta, representada siempre con números racionales. Tres es a cinco, doce es a veinte. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué sigue ahora? Pues nada, utilizar un signo matemático que nos represente igualdad. Este, el signo de igual. Tres partido cinco es igual a doce partido veinte. Y ahorita empieza el rompecabezas, ¿sí? Empieza hasta pensar, bueno, ¿cómo es que una fracción tres partido cinco sea igual a doce partido veinte? Al principio dijimos que cuando comparamos dos cantidades, estamos formando una razón. De manera que, aquí estoy comparando dos cantidades y tengo una razón. Aquí estoy comparando otras dos cantidades y tengo otra razón. Por lo tanto, te estoy mostrando dos razones. Tengo dos razones, guarda eso en el chip de tu memoria. Cuando igualamos estas dos razones, estamos formando una proporción. De manera que, para que se te haga más sencillo, vamos a separar estos números, el del primer número racional, y podemos representarlo también así. Podemos representarlo también de esta manera. Tres, cinco, trabajamos con el siguiente número. Doce y veinte. Para que tenga sentido, tengo que usar signos matemáticos. Y ahora te voy a presentar este signo. Lo vamos a leer, es. Este signo en matemática lo vamos a leer, es A. Excelente. Entonces, lo pongo acá en medio, lo escribo acá, así un poquito grande para que pueda notarse. Y esto se lee entonces, tres es A cinco. Tres es A cinco. Muy bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba este signo? A ver, recuerdemos en casa, ¿cómo dijimos que se llamaba este signo? Excelente. Es A. Y lo coloco acá en medio de la otra razón. De manera que esto dice, tres es A cinco, doce es A veinte. Sencillo. Yo sé que ahorita esto está en la fase del misterio. Estamos tratando de ver qué querrá decir el profe con esto, ¿no? Y entonces es cuando estamos en la escuela, nos dan ganas de que ya toquen para recreo, para dejar la clase de matemática un momentito. Vamos a completar esta comparación de las dos razones, y vamos a formar una proporción con este signo. Cuando tenemos los dos juntos, se lee cómo. Esto significa cómo. Y es el signo de comparación. Entonces lo coloco acá. Lo coloco acá. Y ahora viene la parte divertida. La parte divertida es, ¿cómo voy a interpretar esto? Esto es una proporción. Se lee así. En este caso, por ejemplo, tres es A cinco, ¿cómo? Doce es A veinte. ¿Sí? Te voy a dar un segundo para que lo memorices y lo analices. Tres es A cinco, ¿cómo? Doce es A veinte. ¿Sí? Una vez más, si tú quieres. Tres es A cinco, ¿cómo? Doce es A veinte. Vamos a regresar. Empezamos por esto y te dije, cuando comparamos dos números, dos cantidades, estamos trabajando con una razón. Tres quintos es igual a doce partido veinte. O tres partido cinco es igual a doce partido veinte. Lo represento de otra manera. Así, comparando siempre las dos cantidades. Y esto se lee. Tres es A cinco. Luego conocimos este signo. ¿Cómo? El doce es A veinte. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este número es igual a este, que esta razón es igual a esta, que esta cantidad es igual a esta, que esta es igual a esta. Voy a tratar de desenredarte el misterio. Vamos a resolver el misterio. Veamos. En una proporción, en una proporción, en una proporción vamos a tener los siguientes elementos. Ya vimos que la podemos escribir de dos formas. Esta es la primera forma, esta es la segunda forma. Ahora, los dos números que están aquí en medio, se llaman medios, y los que están acá, recibirán el nombre de extremos. Entonces, tenemos ya un conocimiento más, el nombre de los términos. Los que se encuentran acá, se llaman medios, y los que encuentras en los bordes, los llamaremos externos. Y la cuestión es sencilla. Si tú multiplicas cinco por doce, hazlo ahí en tu cuaderno, vamos, 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 multiplica, multiplica doce por cinco. La tabla del cinco o la tabla del doce, ¿sí? Encontraremos, doce por cinco es, ¿cuánto? A la una, a las dos y a las tres. Excelente. Sesenta. Y multiplica también esto, tres por veinte, ¿cuánto es la tabla del tres? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Excelente. Tres por veinte, sesenta. Tres por veinte, sesenta. Cinco por doce, sesenta. Igualamos, igualamos las dos razones. Por lo tanto, formamos una proporción. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Ahora entendiste el misterio aquel que durante mucho tiempo estuvo dando problemas y te dio qué hacer, ¿sí? Y la cuestión entonces es sencilla. Podemos trabajar esto. Vamos a recordar entonces, a establecer que en una proporción, en una proporción, el producto, o sea, el resultado de multiplicar los dos extremos. Este por este, tiene que ser igual, su resultado, al multiplicar este por este. Sí, fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en alguno de los casos nos hace falta un término? Sí, he quitado un medio, excelente, he quitado un medio. Y me he quedado en el planteamiento con dos extremos y un medio. Y la maestra te dice, tiene que encontrar el valor del término desconocido. Ese es el examen de matemática. Y si no lo hace, muy bien. Y si no lo hace, pues yo le ayudo a hacerlo, ningún problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, voy a multiplicar los dos extremos que conozco. Este por este. Tres por veinte, sesenta, ya lo dijimos. Ese sesenta va a ser dividido dentro de cinco. Sesenta. Dentro de cinco, magia. Doce. Recordemos entonces, que para encontrar un término desconocido, cuando es un medio, voy a multiplicar los dos extremos, y el resultado lo divido dentro del otro medio. ¿Sí? La cuestión está siendo sencilla. La pregunta lógica ahora sería, ¿qué pasa, qué pasa si lo que me falta es un extremo? La respuesta la estás pensando ya, ya la analizaste, excelente. Multiplico los dos medios, y el resultado lo divido dentro del extremo que conozco. Cinco por doce, sesenta. Sesenta. Dividido tres, magia. Veinte. Excelente. ¿Ves cómo es tan sencillo el manejar las razones y las proporciones? Ahora que ya entendimos esto, vamos a regresar y vamos a resolver el problema que planteábamos al principio. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar una tablita, una tablita de valores de proporcionalidad. Bueno, así de sencillo. En esa tablita de proporcionalidad, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos, cuando hablábamos de las tostadas, ¿sí? ¿Te gustan las tostadas? Estas, a mí también me gustan. Estas serán tostadas. A mí también me gustan las tostadas. Tú sabes, hay tostadas con salsa, con frijoles, con aguacate, y a todos nos encantan las tostadas. Aquí estará el valor de la tostada o el precio. ¿Sí? Bien, entonces, una tostada dijimos que valía dos quetzales. Quiere decir que dos tostadas valdrán, ¿cuánto? Cuatro quetzales. Pero si voy con todos mis amigos, somos cinco. Y luego se unen otros dos amigos, serían siete. Y más tarde llega la maestra a compartir con nosotros, seríamos ocho. ¿Cuál sería el valor de, el valor que tengo que pagar por las tostadas que estamos consumiendo? ¿Cuál sería ese valor? ¿Cómo voy a resolver esta tabla? Pues utilizando una multiplicación o una división. Y vamos a aplicar lo que aprendimos al resolver las proporciones. Muy bien. Bien, una tostada vale dos quetzales. Obviamente dos tostadas valdrán cuatro. Para encontrar el valor de cinco tostadas, voy a hacer esto. Voy a tomar la cantidad de tostadas y lo voy a multiplicar por el precio de una tostada. Cinco por dos. Ah, tengo que pagar diez quetzales. Si son siete tostadas, nuevamente, multiplico por dos y voy a pagar catorce quetzales. Si son ocho tostadas, multiplico este ocho por el valor, ocho por dos, dieciséis quetzales. Podemos hacerlo, toda tabla, toda tabla de proporcionalidad, se puede resolver de dos maneras. Entonces, recordemos que cada operación aritmética tiene una operación inversa, es decir, lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de sumar? Restar. Y lo contrario de restar, sumar. En este caso, estoy multiplicando. Entonces, ¿cuál es lo contrario de multiplicar? Lo contrario de multiplicar es dividir. Y lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces, si lo que me dan a mí es la cantidad de tostadas, el valor de las tostadas, pues solo voy a dividir dieciséis dentro de dos, ocho. O sea, tengo dieciséis quetzales y cada tostada vale dos quetzales, dieciséis dividido dos, ocho. De esas dos maneras podemos resolver entonces las tablas de proporcionalidad. Vamos a dejar una pequeña actividad para que trabajes en casa. Elabora tú tu propia tabla de proporcionalidad con los valores que tú quieras y utiliza los valores y las cantidades. Imagínate cualquier escenario posible que pueda haber en tu entorno. Elabora dos tablas de estas con el material que tengas a mano. Recuerda que no puedes salir a la calle, entonces vamos a utilizar el material que tengamos, pues ahí al alcance. Ese material lo vamos a guardar, cuando tengamos nuestras tablas, lo vamos a guardar en lo que yo llamo nuestra caja de tesoros. Y en esa caja de tesoros, nuestro portafolio de conocimiento, vamos a guardar todas nuestras actividades. Cuando estemos en la escuela, cuando regresemos nuevamente a la escuela, entonces tú, muy contento y muy feliz, orgulloso del trabajo que has hecho, se lo mostrarás a tu maestra para que tu maestra o tu maestro, pues pueda ver y evaluar el trabajo que hiciste en casa. Muy bien, ¿qué fue lo que aprendimos este día? En esta ocasión aprendimos acerca de las razones y las proporciones. Establecimos que una razón es la comparación de dos cantidades. Y cuando igualamos dos razones, estamos obteniendo una proporción, que para encontrar los valores que nos hagan falta en una proporción, multiplicamos medios y dividimos dentro extremos, o al contrario, multiplicamos extremos y dividimos dentro de medios. Esto nos va a permitir resolver tablas de proporcionalidad y nos va a ayudar a hacernos la vida más sencilla cuando tengamos que enfrentarnos a estas situaciones. Te recuerdo que es importante lavarte las manos con agua y jabón, podemos utilizar alcohol en gel y recuerda sobre todas las cosas que lo más importante es quedarte en casa. Me da mucho gusto estar contigo, hasta la próxima, te esperamos en tu programa Aprendo en Casa. Un fuerte abrazo para todos ustedes.